El Mesías espera recuperar su trono Bienvenidos al mundo del Mesías Este mensaje es directamente para ti Wagner Has estado vociferando, diciéndole a la prensa, diciéndole al público, a los fanáticos He derrotado sin ayuda de nadie al Mesías Eres un mentiroso, ¿sabes por qué? En triple manía hicimos historia, obviamente me ganaste, porque fue uno a uno Obviamente, las dos revanchas que tuve por el campeonato ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sin ayuda de nadie, sin ayuda de nadie ¿Qué pasó con los barnemaníacos? Así tú le llamas ahora Te voy a decir una sola cosa, Wagner Prepárate, porque ni nada, ni nadie va a detener el Mesías Y obviamente, te voy a decir una cosa Yo quiero que tú me des una oportunidad por ese campeonato A ver si tienes los pantalones suficientes de darme la oportunidad Así que prepárate, porque el Mesías te va a enseñar la pasión Te guste O no Te guste